Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pacheco TV. En este video les quiero mostrar un nuevo punto de conexión entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, pues les quiero decir que así lo informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México e incluso bautizó este punto de conexión que vamos a conocer más adelante como el Puente de las Adelitas en referencia a la lucha que realizaron mujeres durante la Revolución Mexicana. Algo muy importante a señalar es que esta obra forma parte del plan integral de los gobiernos federal y de la Ciudad de México para conectar las dos terminales aéreas, es decir, el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero en realidad creo que este punto, además de cumplir ese objetivo, va a beneficiar a las alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y Ecatefec, entre otros puntos que vamos a ver a continuación. En este punto se encuentra la primera desviación hacia Oceanía, Avenida Central y el Aifa. El circuito interior es una vialidad muy importante para la Ciudad de México, ya que además de otros puntos de conexión, comunica el centro de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El día que realizamos el recorrido por esta vialidad estaba fluido el tráfico, sin embargo hay horas y días en específico en los que circulas por esta avenida a vuelta de rueda. Otro punto muy importante es que el circuito interior confluye con la línea 5 del metro, que corre de Politécnico a Pantitlán y tiene una estación sobre Boulevard Puerto Aéreo, esquina con Avenida Capitán Carlos León González, donde se encuentra la estación terminal aérea de esta línea 5 del metro y sin duda es una de las formas más rápidas para llegar al aeropuerto Benito Juárez. Y bueno, pues como les comenté al principio, el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo la obra del puente circuito interior Gran Canal. Este punto de conexión lo recorrimos en 9 minutos con un tráfico fluido desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Y como les comenté al inicio, si bien esta obra se perfila como un punto de conexión hacia el Aifa, va a permitir a los automovilistas tomar esta vía hacia Gran Canal, la autopista Ciervo de la Nación de Catepec, Aifa, la México Pirámides y por supuesto México Tulancingo con dirección a Tuxpan, Veracruz. El día que grabamos este video aún se encontraba en construcción el puente circuito interior Gran Canal, sin embargo a la fecha ya está completamente concluido y a continuación les mostramos gráficamente el recorrido que realizamos desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia esta zona que es Gran Canal y el recorrido en sentido contrario, es decir, del centro de la Ciudad de México hacia el aeropuerto internacional Benito Juárez. Hasta este entrón que con Gran Canal nos hicimos 9 minutos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Y este es el recorrido que tenemos que realizar con dirección al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el puente Lanzadelitas hacia Gran Canal. A continuación vamos a ver un extracto de los videos oficiales del gobierno de la Ciudad de México sobre la presentación de esta pequeña pero importante obra de infraestructura. Es una obra que además promete beneficiar a los habitantes de la zona de las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Amadero, pero también a la Ciudad de México con uno de los municipios más poblados del país, Ecatepec de Morelos. En esta parte del video podemos ver Avenida Gran Canal, que antaño fue uno de los desagües más importantes de la Ciudad de México a cielo abierto, pero al día de hoy una parte se encuentra en Tubata y es una gran avenida y la otra parte fue convertida en un parque lineal denominado Parque Fénix. En esta parte del video podemos observar Avenida Gran Canal y al fondo el parque lineal Ave Fénix. Y aquí observamos al fondo los edificios del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Aquí otra toma del parque lineal Ave Fénix que se construyó sobre lo que es Gran Canal en la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos pues esperamos que en realidad esta obra sea de gran beneficio para los habitantes de la Ciudad de México. Además un buen punto de conexión para el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto Felipe Ángeles. En breve subiremos un video sobre el recorrido desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia el aeropuerto Felipe Ángeles desde esta ruta. Amigos si les gustó el video los invito a suscribirse a nuestro canal sin olvidar activar la campanita de notificaciones. No se olviden de dejarnos un like, visitar el contenido de nuestro canal y participar con sus comentarios. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!